Bien, la primera película de esta trilogía se estrenó el 4 de febrero del 2005 y contó con un presupuesto de 78 millones de dólares, logrando recaudar más de 530 millones, siendo la quinta película más taquillera del año 2005. Esta primera cinta fue dirigida por Eric Darnell y por Tom McGrath, los cuales han dirigido las películas de Ants, Megamente y posteriormente las dos secuelas de Madagascar. En el idioma original, quien hizo la voz de Alex fue Ben Stiller, al que seguro recordarás de la película Zoolander, o si no, al guardia de seguridad de la película Una noche en el museo. Esta primera película, como todas las demás, está llena de referencias, pues una de ellas es la pose que hace Alex cuando lo están fotografiando, ya que es una referencia directa a la mirada del protagonista de la película Zoolander. Cuando Marty se escapa del zoológico y empieza a caminar por las calles de Nueva York, se hace referencia a la película Fiebre de Sábado por la Noche, en donde también el personaje principal se queda mirando a una mujer con una vestimenta de rayas negras y blancas. Más adelante, en esa misma escena, Marty le pedirá indicaciones a un caballo policía y en el fondo veremos una publicidad de la marca HP. Esto es debido a que HP es la distribuidora oficial de computadoras del estudio DreamWorks. Si nos fijábamos en el tráiler de la película, nos mostraban a uno de los monos sosteniendo una copa de Martini, pero esta escena fue modificada, ya que como sabemos, esta es una película para niños y no la querían relacionar con temas del alcohol, por lo que al final se terminó cambiando esta copa por una taza de té. Cuando las fosas atacan por primera vez a los lémures, esta escena tuvo la mayor muchedumbre de animales reunidos hasta ese entonces, con un total de 1.100 lémures. Siguiendo con las referencias, en la escena en la que Alex está construyendo la estatua de la libertad y le dice que se calle a una pelota con una mano marcada, esta es una clara referencia a la película de Tom Hanks, Náufrago. En la escena en la que se quema la estatua de la libertad en la playa y termina de esta manera, esta es otra gran referencia a la escena final de la película El Planeta de los Simios de 1968. Pasando a Madagascar 2, esta película fue estrenada en el año 2008 y como el estudio sabía que la película sería un rotundo éxito, invirtieron el doble y pues al final no se equivocaron, ya que lograron recaudar más de 600 millones de dólares a nivel mundial. Cuando los personajes terminan en África, Alex encontrará a su familia por su mancha de nacimiento que tiene en la pata delantera derecha, que curiosamente tiene la misma forma que el continente africano e incluso tiene la isla de Madagascar. Cuando Alex está en el avión y mira por la ventana del mismo, verá a Mort colgado de la izquierda del avión, esto a simple vista se tomaría como una broma por parte de los animadores, pero realmente este es una referencia a un episodio de la serie televisiva titulada Pesadilla a 20.000 pies de altura. Uno de los personajes más populares de esta secuela fue sin duda Motomoto, pero algo que seguro no sabías, es que su nombre en su ajilí significa ardiente ardiente o caliente caliente. En una escena en el desierto africano, uno de los monos le dará un beso a Skipper, esto haciendo referencia al beso de Tyler y Sira de la película El planeta de los simios de 1968. Algo que seguro no notaste, es que al inicio de la película, cuando Alex llega por primera vez a Nueva York, aparte de verse la estatua de la libertad en el fondo, podemos ver a las torres gemelas y aunque la película se estrenó muchos años después del atentado del 11 de septiembre, igual se quiso incluir esto, como un pequeño homenaje a ese lamentable día. Otra cosa que seguro no notaste, es que dependiendo de la escena, Alex tendrá 5 o 4 dedos en cada pata, pues cuando está parado, se le pueden apreciar 5 dedos, pero cuando está gateando, solo se le pueden ver 4 dedos. Gran parte de los pasos de baile que hace Alex cuando está en la arena de combate, están basados en la película Amor sin barreras. El departamento de animación de Madagascar 2, estuvo conformado por animadores de todo el mundo. Además, fueron necesarios 4 años de trabajo y un equipo de más de 490 personas. Para salvar a Alex y a su padre, varios simios se unen formando una cadena, referenciando a los clásicos monos de juguete de Battle of Monkeys. Y para completar esta trilogía, esta tercera película, aparte de ser la que mejores críticas tuvo, fue la película que más dinero recaudó de esta franquicia, logrando arrasar con 740 millones, siendo la cuarta película mejor pagada del estudio DreamWorks. Al principio de la película, cuando los pingüinos se van en el superavión y activan la hipervelocidad, esta escena es una parodia de esta otra de la serie de televisión Viaje a las Estrellas. Como mencioné al inicio, la franquicia de Madagascar está llena de referencias, pues cuando la pandilla quiere rescatar a los pingüinos y Alex se cae en medio de todos, esta escena es muy similar al de la película Misión Imposible. Cuando aparece por primera vez la Capitana Dua, se puede ver que tiene un par de cuernos y cola, esto simbolizando a que sería el villano de esta entrega y siendo una referencia a esta escena de la película Terminator 2. Cuando un simio le empieza a disparar bananas a Dua y ésta las parte por la mitad, se hace referencia a lo que hizo Deadpool en X-Men Origins y obviamente las cáscaras de banana que caen son parodia a la película Matrix. En esta tercera cinta también se le hace publicidad a la marca HP, pero en este caso aparece en forma de diálogo y sucede cuando Dua está imprimiendo la noticia de Alex. Cuando los animales consiguen que el circo vaya a Nueva York, el promotor estadounidense les muestra el contrato, donde se puede ver la fecha, junio del 2012, la misma fecha en la que se estrenó la película. En el año 2006, Disney lanzó una película llamada Vida Salvaje, la cual fue considerada por muchos como una copia de Madagascar, pero lo cierto es que ambas películas estaban en desarrollo al mismo tiempo, pero Madagascar se estrenó antes que Vida Salvaje, por lo que la película de Disney fue un rotundo fracaso. Originalmente, el rey Julian y los pingüinos no serían personajes de tanta importancia, sin embargo, fue tanta su popularidad que incluso unos años después tuvieron una serie animada y en el 2014, una película. Desde el año 2019, se tenía la idea de traer una cuarta película, pero por el tema de la pandemia, el estudio retrasó todos sus estrenos y hasta ahora no hay información sobre una posible secuela de esta franquicia. Y entonces, cuéntame qué te parecieron estas 30 curiosidades sobre la trilogía de Madagascar, sin mucho más que decir, como siempre, si te gustó este video, no olvides dejar tu like y suscribirte a este canal para seguir traiendo contenido más seguido, sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!